www.achiras.net.es, el portal de Girón. Fue en las horas de la mañana del día domingo aproximadamente de las... o sea, yo saqué mi moto entre eso de las 9 de la mañana y regresé a mi casa, entonces de las 11, de 11 a 11 y media más o menos fue cuando... o sea, yo me sorprendí, o sea, ya no le encontré a mi motocicleta lo que es en la calle Eloy Alfaro y 3 de noviembre y ahí fue cuando yo inmediatamente di parte a la policía para ver si podía recuperarlo, pero no, hasta el día de hoy no lo he podido recuperar, hemos puesto o sea, información a través de la página web, Facebook, fotografías de la moto hemos andado con la policía por diferentes comunidades Zapata, San Vicente, o sea, tratando que nos ayuden con alguna información pero hasta el momento nada. Maxo Medos fue unos 40 minutos que subo la motocicleta afuera ahí fue cuando me di cuenta, yo le fui a guardarlo pero ya no la encontré ahora como que Girón está poniéndose más peligroso yo quisiera a todos los televidentes pongamos un poquito más de atención a nuestros vehículos o quizá también a algunos locales comerciales como dice, Girón es tranquilo y nosotros nos confiamos mucho Bueno, quería pedir de favor a las personas que me ayuden con el paradero de mi moto quería pedir de favor a las personas que puedan ayudarme con el paradero de mi moto quedará en absoluta reserva cualquier información me pueden hacerlo saber al 098 504 1278 o quizá a la policía al 115 ¡Gracias!